las bolsas europeas se tranquilizan a estas horas y reducen los descensos en el caso del ibex 35 recortes de medio punto porcentual y el ibex por encima de los 9.700 puntos nivel que ha perdido en algunos momentos de esta mañana en cuanto al resto de las plazas del viejo continente también se tranquilizan porque han empezado la jornada con ligeros recortes pero luego estos recortes han ido en aumento y en el caso del dax ha llegado a caer más de un 1% a estas horas caídas de en torno al 0,8% en el dax también recortes de en torno al 0,7% en el cac y el que sí sigue cayendo más de un 1% es el fuchi 100 londinense y es que esta semana hay dos citas importantes que están generando incertidumbre por un lado tenemos lo que haga la reserva federal el miércoles se conocerán las conclusiones de esa reunión de dos días espera una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos pero sobre todo hay mucha expectación respecto al tomo al tono del discurso perdón más agresivo o menos agresivo del nuevo presidente de la fed Jerome Powell que por cierto en su última comparecencia ante el congreso sí que se mostró agresivo y se sumó a ese discurso que habla de la recuperación en la economía estadounidense y que hace temer que finalmente haya cuatro subidas de tipos de interés este año por parte de la fed y no las tres subidas de tipos que en principio están proyectadas por otro lado está esa reunión del consejo europeo para el jueves importantísimo encuentro fundamental para el que está generando tensiones y es por eso que el push 100 está cayendo a estas horas más de un 1% vamos a ver si se llega a un acuerdo sobre las relaciones entre reino unido y la unión europea o si no se llega a un acuerdo en esa cumbre del jueves por lo demás tenemos que hablar de movimiento sobre todo entre los valores del mercado continuo está subiendo más de un 20% tuvo reunidos que ha emitido una nota tratando de quitar hierro a esas dudas de price waterhouse cooper sobre su solvencia también está subiendo con fuerza audax renovables su director corporativo el director corporativo de audax energía ha concedido una entrevista a bolsamanía en la que ha hablado de las fortalezas de la compañía y ha quitado valor a los rumores como esos que apuntan a una entrada de repsol en la empresa también está cayendo con mucha fuerza es ni hace después de haber anunciado una ampliación de capital y tenemos que destacar que vértice 360 no ha conseguido marcar un primer cambio hoy en bolsa el viernes ocurrió algo similar consiguió cotizar justo antes del cierre y acabó cerrando la jornada con caídas de más del 40% ya saben que la cnmv ha advertido sobre la compañía a estas horas los futuros de eeuu caen medio punto porcentual vamos a ver cómo evolucionan las bolsas al otro lado del atlántico y vamos a ver cómo cierra sobre todo el ibex 35 en lo que a nosotros respeta a ver si consigue respetar esos 9.700 puntos